hola bienvenidos a mi canal y como no yo voy a enseñar otra tecnología la trolley de élite box y diréis que es esto pues esto es el trolley como funciona esto es un porta maletas y tiene unos pequeños accesorios lo primero que tenemos que tener en cuenta es uno que nosotros podemos levantar cargamos la maleta y podemos llevar como cuidado veis aquí este pitorrito de acá lo que hace es cerrar porque si no no está fijo vale entonces acordaos de cerrar esto lo tenemos así y lo que podemos hacer es para que vaya la maleta y luego aparte otra de las cosas que me gusta si queremos hacer una asistencia estamos en algunos puntos en carreras o en algún hospital de campaña o en algún sitio podemos usarla para la atención in situ como dando aquí veis al gatillo hay un gatillo y me sirve para sentar al paciente vale como funcionaría pues fácil nosotros lo tendríamos cerrado vale daríamos y vamos a montar que disponibilidad en la maleta en los cordas la primera maleta y tendríamos la segunda si en un momento dado quisiéramos una segunda maleta aseguraríamos bien si no me hace falta la pasaría cerraría y ya tengo mi trolle preparada para cualquier sitio bueno espero que os haya gustado el trolle de élite vax y os dejo aquí un vídeo demostrativo acordaros apuntaros a mi canal y ayudarme a que seamos muchos más y podamos enseñaros más tecnologías adiós vale está todo bien voy a por la ambulancia o los compañeros vale oído no 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 no